El Vigilante Llevaba mucho tiempo buscando un empleo, pero a los 50 años ya casi nadie quiere contratarte y toda mi vida fui un albañil, el trabajo era regular, pero desde un tiempo para acá ya no me buscaban, entonces tuve que pasar por el largo camino de encontrar un nuevo empleo, hasta que un día a mi esposa le dijeron que habían abierto una nueva escuela en la colonia vecina y que estaban contratando personas para distintas áreas, pero que había una vacante en la que casi no pedían requisitos, esta era para vigilancia en el turno de la noche, inmediatamente tomé mi bicicleta y me fui a la escuela, una vez ahí ni siquiera me hicieron una entrevista de trabajo muy detallada, solo me dijeron que si podía empezar ese mismo día, yo no puse ningún pretexto y dije que si, entonces solo pedí permiso para ir a avisarle a mi esposa e ir por algo para comer, después de eso mi turno empezaría a las 6 de la tarde y terminaría a las 8 de la mañana, hora en la que me relevarían, esa primera noche me di cuenta de algo, después de las 9 de la noche la escuela se quedaba completamente sola a excepción de mi, cuando me contrataron me dejaron claro que solo sería vigilante, no guardia, por lo que si veía algo extraño simplemente hablar a la policía y me escondiera, también me dieron algunos números de la directora y otras personas importantes de la escuela, en fin, que aproveché la primera noche para aprender cómo era el lugar, los pasillos principales, cuántos salones había y todo lo demás, era mi primer empleo de vigilante y solo me daba una idea de cómo era ese trabajo por algunos amigos que trabajaban de eso y me habían platicado un poco, pero no sería fácil recorrer toda la escuela, de hecho fue bastante difícil, eran las 10 de la noche, me había instalado en una pequeña caseta que estaba junto a la puerta de la escuela, pero ya era la hora, tenía que empezar con mi recorrido, debo decir que hacía mucho frío, me puse mi chamarra, tomé mi lámpara y empecé a caminar, la escuela era como un gran rectángulo, con un pasillo que la rodeaba toda y fuera de las paredes perimetrales no había casas, solo unos baldíos, la casa más cercana estaba como a unos 100 metros y el barrio parecía muy tranquilo, a excepción de algunos perros que ladraban mucho, pero bueno, mientras más me alejaba de mi caseta, me daba cuenta que en algunos lugares el pasillo se hacía más angosto, era donde había salones de clases, estos tenían muchas ventanas que daban a la altura más o menos de la cintura y ocasionalmente yo alusaba para dentro de ellos con esa pequeña lámpara que siempre me acompañaba, solo se veían los bancos y las pizarras, así como reflejos de las ventanas que eran provocados por mi lámpara, ya que la mayor parte de la escuela tenía las luces apagadas, según que para ahorrar energía, yo no era cobarde, había trabajado en lugares solitarios con anterioridad, pero hubo algo en esa escuela que me ponía nervioso, seguí caminando hasta que llegué a la primera esquina, di vuelta a la derecha y después de un rato llegué a donde había unas canchas de básquetbol, desde ahí podía ver un patio que estaba más al centro, aunque por lo oscuro casi no se distinguía, alucé con mi lámpara, solo para confirmar que todo estuviera bien, después seguí caminando, pero de la nada comencé a escuchar un ruido como el de un balón botando, entonces volví a echar mi lámpara hacia la cancha de básquet y pude ver un balón que botaba lentamente hasta que llegó a mis pies, en ese momento sentí un escalofrío y un miedo que me recorrió toda la espalda, lo que me hizo caminar de manera muy rápida en dirección a mi caseta en la entrada de la escuela, cuando llegué a ella me encerré y me senté un momento en mi silla, yo estaba muy agitado, sabía que tal vez esa pelota pudo haber sido movida por algún gato, por el viento o por alguna otra cosa lógica, pero yo tenía miedo y no quería salir de mi caseta, tampoco era como si alguien vigilara que hiciera mi trabajo, así que me quedé ahí un momento, prendí una pequeña televisión que tenía sobre una repisa, no había mucho que ver, pero por lo menos hacía ruido, no sé cuándo, pero en algún momento de la noche me quedé dormido, pero mejor no lo hubiera hecho, pues tuve una pesadilla, donde había alguien parado fuera de mi caseta, observándome por una ventana, pero lo que más me dio miedo, fue cuando esa persona se retachó en la ventana, haciendo que me despertara, pero yo no estaba seguro, si el ruido de ese golpe, lo escuché en mi sueño o en la vida real, las cosas no pintaban bien, pero apenas eran las 3 de la mañana y ni siquiera había recorrido el pasillo que rodeaba la escuela. Gracias por escuchar la historia, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia, si te gustaría compartirnos algún relato, házmelo saber en los comentarios, también dime si quieres la segunda parte de esta historia, por lo pronto pasa una buena noche e ignora los ruidos que se oyen afuera de tu habitación.